Y bueno, de un personaje humano que tiene habilidades con las manos, nos vamos a unos hombres de lata que tienen habilidades culinarias, son los chefs del futuro. Esta exposición tecnológica fue dedicada a los robots, con habilidades para la cocina, y los que atrajeron más la atención fueron el chef, que hace unos pancaques bien suavecitos y olorosos, porque les pone la cantidad exacta de harina, huevo y mantequilla. O el chef del sushi, quien hizo unos rollos de sushi de atún fresco y unos sushis de salmón. Pero claro, el que fue más solicitado fue el cantinero veloz que sirvió bebidas a discreción. Hubo un reconocimiento especial al preparador que corta vegetales con una rapidez y una precisión insólita. ¿Qué tal uno de estos como esposo, señoras? Lo único malo que tendría los pies muy fríos en las noches. ¡Qué insólito! Está interesante. Mira, ¿no? Pues bueno, yo quiero uno a ver que me cocine. Sí, que te lave y te planche. Y lo bueno es que puede uno apagarlo, poner off, y ya no tiene uno que volver a ser preocupado. No como con el marido que le tocan, siempre está en un on. Ah, bueno, es siempre cuando se va a dormir, ¿no? Ah, no, bueno. Ese es el único momento bueno. O cuando está el partido de fútbol. Ah, es verdad. O de béisbol también. O de béisbol.